Ya había platicado con ambas boxeadoras en el vestidor, pelea por el campeonato mundial de peso gallo, avalado por la asociación mundial de boxeo Irma La Torbellino García, esta gran peleadora mexicana que dedica esta pelea a todos los integrantes de las corporaciones policiacas de México. Muchos héroes anónimos que no reciben el valor y el reconocimiento va a ello, dice Irma García, cuando sonó la campana, primer episodio, doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López, amables amigos de la República Mexicana, aquí, aquí, desde la sala de armas de la Magdalena Michuca, estamos arrancando, no pierdan ustedes de vista a esta zurda sensacional, con nuestro cariño. Con nuestro reconocimiento, con nuestra admiración para Ignacio Beristain Rocha, uno de los mejores manejadores, mentores y guías en la historia de nuestro boxeo desde 1922 a la fecha. Nacho, sabes que eres un hombre admirado, sabes que eres un hombre con recursos que ha puesto muy en alto el nombre de nuestro país, te queremos ver pronto. Mientras tanto, vean nada más, no pierdan ustedes de vista a que sirva la Torbellino García, una peleadora extraordinaria de la organización más añeja en la historia del boxeo, como es la asociación. Vaya izquierda, en forma de ópera de manera extraordinaria, de inmediato, amables amigos de Sábados de Boxeo, a través de Televisa, se ve la diferencia de la clase Ricardo. Sí, efectivamente, la Filipina de Short Blanco va a ir hacia el frente, ojalá se acoplen los estilos, siempre que se enfrenta zurda contra derecha, pues se hacen todo al revés los zurdos, puede haber cabezazo accidental, se pisan y todo lo que sucede con las guardias encontradas, esperemos acoplen y sea una gran pelea. Y en el entendido, que las filipinas, señores y señores, que los filipinos, que los paisanos de Manny Pacquiao, de Danny Kid, de Leo Espinosa, son aguantadores, son auténticos. Gambucinos del boxeo van por todo el mundo, pero son impresionantes esponjas. Mientras tanto, vean nada más, amables amigos, cómo está arremetiendo esta que es la mexicana, que tiene una porra impresionante hoy. Hoy, hoy, estamos descubriendo un escenario extraordinario para el boxeo. Bien, amables amigos, aquí tenemos a esta que es la sensación del boxeo mexicano, un hombre que es el número uno supermosca de la República Mexicana, es Carlos Cuadras, el de Guamuchin, Sinaloa, no se lo pierda. ¡Aquí tenemos al gran actor Sergio Boiri y aficionadazo al boxeo junto a Jorge Reynoso. En esta sala de armas, cuando vemos la repetición de un primer asalto, controló muy bien a base de su mano derecha con el jab, rematando por dentro. Quedarse parada la Torbellino, la campeona del mundo, Irma García de calzoncillo negro. Colores patrios a los costados. Fiel a su estilo, Irma Torbellino García haciendo una pelea en retirada. A veces le conviene y el día de hoy podría convenirle ante la Filipina. Vámonos para el segundo episodio, Jorge Milen. ¡Ah, muchas gracias, sí señor! ¡Vámonos con el segundo episodio de esta historia México contra Filipinas! ¡La comandante! ¡Sí señor! Irma Latorbellino García, llaveando con la mano derecha, zurdísima Irma. Irma, alcanza ahí a entregar un recto sobre esta que es Honey May Bermoy, clasificada número 11 del CMB. Y la verdad es que durante la semana Irma García decía que había visto varios videos de su rival y que le sorprendía la velocidad y sobre todo la fuerza. Por eso se empleó a fondo en el gimnasio la Torbellino. Alcanza ahí a enviar un gancho al hígado la Torbellino García. Ahora llaveando, pistoneando simplemente sobre el rostro de la tailandesa, de la de Filipinas, perdón. Y aquí camina hacia adelante Honey May Bermoy encontrando la mano derecha en forma de gancho por parte de la Torbellino. ¡El grito es de México, México! ¡El grito es de la sala de armas! A la hora de que iba hacia atrás alcanza a golpear Irma sobre el abdomen y se le doblaron las piernitas. La tomó mal parada, la agarró de salida, la conectó de salida la campeona mundial mexicana que pesó 53 kilos, 500 gramos, casi el tope de la división Gallo. Mientras que la Filipina May Bermoy dio 52,800 en la báscula. Ceremonia muy bonita en el ángel de la independencia el día de ayer. El 1-2 de Irma en dos ocasiones. Vamos a ver la respuesta de la Filipina Honey May Bermoy en estos últimos segundos del segundo episodio. Todavía marradonas, todavía no se sueltan, Diana. Se termina este segundo episodio. E insisto, está haciendo daño ese 1-2 de Irma Latorbellino García. Y a qué gran trabajo ha hecho don Nacho Bernstein desde el momento en que ella llegó a su establo. Aquí está la repetición, manteniendo la distancia, sin meterse, Irma García, sin meterse, conectando bien sus golpes. El clásico 1-2, primero, ya vi luego este golpe al cuerpo que hizo trastabillar, la tomó mal parada a la Filipina. Que trata de conectar, pero no puede, quisiera estar en el terreno corto. Oportunidad que no le da Irma García. Y vaya que le llueve con golpes rectos a esta tagala. Es muy hábil la Torbellino García para retroceder con uno o dos pasitos. Y evitar que sea conectada por Honey May Bermoy. Que ella prácticamente, la Filipina, le apuesta a su pegada. Dice que es ponchadora el que viene a noquear a Irma. Complicado. Vámonos en la campana, tercer episodio, pelea pactada, 10. Doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López Navamá. Amables amigos, la próxima semana. Señoras y señores, la próxima semana regresa Daniel Ponce de León. Cuando hoy está cayendo la Filipina por enfrentar a Mickey Román. En Ciudad Cuauhtémoc. Que es la entidad donde nació Daniel Ponce de León. Un peleadorazo extraordinario. Mientras tanto, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana. Vean cómo va hacia el frente. Esta que es Irma García. Que es una peleadora que manejó la izquierda en forma de recto. Y la mano derecha también. Y viene Ricardo López Nava con puntería de Apache. Y sí, sí. Sin meterse. Manteniendo bien la distancia. Con velocidad. Controlando a esta Filipina. Que lo que quiere es intercambiar en el terreno corto. Y no le da oportunidad lanzando todo en la media y larga distancia. Bien, bien la campeona del mundo. Vaya izquierdazo brutal. Amables amigos. Vean la forma extraordinaria. Mejor que muchos hombres. La mano izquierda en forma de gancho. La mano derecha bien colocada cuando remata con esa mano izquierda. Y vean cómo sacó la derecha a la mandíbula de la Filipina. Pero ahí clava la cabeza. Castiga con la mano derecha y con la mano izquierda. Aquí tienen a estas bellas damas de las domas. Apoyando. Por ahí mientras tanto vean la forma. Cómo está remetiendo esta que es. Una dama que es arrengada por su progenitora. En este que es un escenario amables amigos. Que ha sido un descubrimiento excepcional. Mientras tanto la Filipina ya está bajando. La mano izquierda. El brazo izquierdo. Impresionante. Y se hizo la mandíbula recta de mano derecha. Y de inmediato se ve. Señores y señores amables amigos de la República Mexicana. Que esta es la mejor peleadora mexicana. Con recursos. Con personalidad. Con intelecto desarrollado. Y aquí termina un capítulo más. Amables amigos. Esta es la parte final del calentamiento. Para salir a esta reyerta internacional. Frente a un tailandés aguerrido. Son Rungivi. Aquí lo quieren ustedes. No pierdan ustedes de vista. La mano derecha en forma de recto. Es el golpe predilecto. Desde que es Carlos Cuadras. El de Guamuchil, Sinaloa. Que el día de hoy. Reaparece en la capital de la República Mexicana. Con un palmarés extraordinario invicto. Este es un sábado de boxeo. El excampeón del mundo. Daniel Ponce de León. Enfrenta a Miguel Román. Dos mexicanos en disputa del campeonato internacional Super Pluma. Cambiando la historia del boxeo. Solo en Sábados de Boxeo. 10.30 de la noche por Canal 5. Solo en Televisa Deportes. De meter también los puños. Pero la izquierda, la derecha, vuelve a conectarlo. No es va a castigar desde la silla. Pero se va a la bola. Se va a la bola una vez más. ¡Ya se animó Trump! ¡Vaya de recto, de mano derecha! ¡Una! ¡Viva a los bombillos! ¡Impresionante! ¡Enorme! ¡Una serie brutal izquierda! ¡Viva a los bombillos! Ahí le dijeron a la filipina, tienes que tirar más golpes, más golpes. Sí, pero dime cómo. Esta peleadora filipina, aquí que la vemos que se va de bruces. Debe mover la cintura a los lados para poder estar en el terreno corto. Si quiere conectar a esta Irma García que viene hoy bastante precisa y haciendo una pelea con mucha velocidad. Oye Richard, hay que preguntarle al manager si le entiende el español. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la campana! ¡Cuarto round! ¡Sí, doctor! ¡Hablan los filipinos! ¡Hablan español, inglés! Y yo creo que sí, por ahí le debe mascar tantito. ¡Vámonos! ¡Ándale ya! ¡Vámonos al cuarto episodio! De esta contienda, el atorbellino Irma García, la que está sobre el cuadrilátero. Uno, dos, tres, cuatro, en dos ocasiones por parte de Irma García. La atorbellino haciendo una pelea inteligente y además con buena pegada. Luz entera a Irma, dedicándole por supuesto esta batalla a Don Nacho Beristán. Un abrazo, Don Nacho. Mientras, Honey Myber Boy, la verdad es que creo, creo que todo le está apostando un solo golpe. Ya lo decía Diana Ballinas, es ponchadora y dice que viene a noquear solo así. Contra las cuerdas la pone Irma. Marcando con la mano derecha el jab, zurdísima Irma Torbellino García. Ya lo decíamos, policía federal, además abogada. Y usted me va a decir, ¿y los fines de semana vende tacos? Sí, sí, tiene un puesto con su familia. Nuevamente el gancho de Irma y después receta la mano izquierda. En malas condiciones con Irma y me voy. Le cae la dopista, la tormenta. Es Irma García la que está mandando de cuadrilátero. Le va a parar la pelea. Se acabó, damas y caballeros, esto es historia. Tremenda, Torbellino. Tremenda, Irma García. Qué buena intervención de Gelasio Pérez Huerta, este referente internacional. Al detener el combate ni siquiera reclamó, ni siquiera dijo nada. La Filipina porque vaya que la conectaron con una estrategia, una precisión, velocidad, potencia. Vaya brillo de Irma, la campeona del mundo en la división de los gallos. Y es, es sui generis, es harto singular, que una ofensiva a esa velocidad no todas las mujeres aguantan. Fue Torbellinesca la manera. A esta que es la tagala. Impresionante a la hora de atacar, de ir hacia adelante. Irma Torbellino García hizo de verdad de un solo lado el combate. Desde el inicio marcó la distancia, marcó que ella era la favorita, que es la campeona y que estaba en casa jamás de un paso atrás. Qué demostración. Aquí está la repetición que nos envía Mauricio Medina de esta gran campeona del mundo. Que a base de inteligencia, talento, sapiencia para no meterse a cambiar golpes. Media el arco de distancia, caunteando, resorteaba, regresaba. Y vaya que acribilló aquí para la buena, latinada intervención de Gelasio Pérez Huerta. Ya no sentía lo duro, sino lo tupido de la policía. Así es, se entregó con todo la Torbellino García cuando vio en un momento más vulnerable a Honey Mile Bermoy. Algo que hay que reconocerle a Irma García. Qué velocidad le vimos el día de hoy. Ha trabajado mucho sobre eso. También la técnica, la forma de defenderse. Y sobre todo es una boxeadora muy cerebral. Sabe llevar a sus rivales a una zona que no les conviene. Se ve el trabajo de Nacho Ayristein. Que debe estar contento porque vaya demostración. La primera persona que le apoyó en su carrera. Así es, ganando un torneo de policías. Y ahí dijeron, esta tiene talla, esta tiene con qué. Y vean hasta dónde ha llegado Irma Torbellino García. Hoy simplemente impresionante. Convenciendo sobre todo. Ese cambio que ha tenido al irse al establo de Nacho Ayristein, allá al Romanza. Aquí muy cerquita, en Iztacalco. Ni siquiera reclamó, ni siquiera reclamó la Filipina. El resultado de esta campaña, que le agradeció. La verdadera que se incluyó, por un local técnico. Al futuro, con 29 minutos, del partido. ¡El aplausómetro establece que esta es la mejor peleadora mexicana! ¡Señores y señores amables amigos de la República Mexicana, escuchen ustedes! ¡Suscríbete al canal!